El 15 de julio de 2017 debía entregarse la Unidad de Policía Comunitaria de Turi. Sin embargo, esta se trasladó a finales de octubre del presente año. Un mes después de su inauguración, el presidente de la Junta Parroquial, Paul Pañi, indica que la edificación permanece cerrada. Está inaugurada, ha venido, ha bailado todo esto, pero no tenemos el elemento para la seguridad, no tenemos las patrullas motorizadas, no tenemos los carros y la policía, como tal, nos ofrecieron 16 policías. El moderno inmueble luce vacío, allí no hay presencia de uniformados ni equipos de la institución. Pañi lamenta que la obra se desaproveche, más aún cuando la comunidad ha solicitado por innumerables veces el funcionamiento de la UPC que beneficiará a las 24 comunidades que conforman la parroquia y a decenas de turistas que cada día acuden al mirador. No salen las noticias los robos que tenemos en nuestras comunidades, entran a las casas, hay desmantelamientos, hay intentos de violaciones, se robaron una camioneta de aquí de la parroquia, entonces si hacemos un análisis estamos inseguros. Actualmente el contingente humano de la entidad del orden se encuentra en una edificación en donde habitan tres policías. La casa fue utilizada como convento y se encuentra en estado de deterioro. La atención, según constatamos, no es frecuente. La policía está pidiendo un local aquí al parroco, en la casa comunal, no puede estar ahí, ya tenemos acá, tenemos que dar la agilidad. Según información del Ministerio del Interior, la UPC tiene capacidad para 16 policías, un oficial, dos patrulleros y tres motocicletas. La construcción forma parte de las obras complementarias al Centro de Rehabilitación Social de Turi. Liliana Llanes, Unción Televisión.